Muy buenos días, tardes o noches, en donde quiera que me estén viendo en este momento Y bueno, vamos a seguir con este juegazo Lo dejamos aquí la última vez Habíamos revisado toda la parte de la pesadilla del cazador, aquí donde estamos Y bueno, convocamos aquí al viejo cazador Henry Para que nos ayuden en esta zona, que hay ciertos cazadores bastante fuertes Y bueno, ya me han matado varias veces Y lo dejamos aquí, para allá adentro, ¿por qué les digo que estoy casi seguro que es un boss? Porque ya tenemos rato en esta zona, hemos revisado casi todo Y cada cierto trayecto en este tipo de juegos, siempre hay un boss Y esa área se ve bastante amplia Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí Y vemos con qué nos encontramos A ver A ver, un poquito de volumen Ok ¿Ludwig? ¿Ludwig? ¡Esoz suerencia! ¡Esoz suelen! ¿Qué? 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 Mano Bueno, ahí le está dando una paliza Así que duro que duro mucho Ah, se curó No se me da miedo Uh, pila, 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 pila A ver, a ver Con calma No, 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 no Calma, calma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no Atrás ¿Qué es eso? Espérate Bueno, ese Henry no es tan malo Pensé que iba a morir Se quedó atrapado Se quedó atrapado ¿Un bug? ¿Un bug? ¿No? Oh, no, no, es un bug Muévete, muévete Se quedó atrapado No, 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 no ¿Ya? No me fijé en la barra de vida Ese es Ludwig, mira los ojos En condición bestia Estuviste a mi lado Estuviste a mi lado Todo el tiempo Mi verdadero mentor La luz de la luna que me guió No, 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 no Y la Bueno, duró mucho Coño, 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 coño Oh, 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 oh Gúrate, 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 gúrate Bueno ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso No, 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 no Coño, pero no me deja curar Vamos Eso Saqué visceral Cúrate, cúrate, cúrate Oh, 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 what? Es que no No sé, pero como le agarro la espalda No Una bestia bueno creo que vamos a convocar otra vez a henry a ver si llega hasta la segunda fase terrible bueno la primera parte no fue tan difícil con claro tenemos ayuda de henry no quizás solo pero en la segunda fase miren hay un cazador bastante es un cazador de los duros pero la segunda fase con esa espada no me dejaba casi que ni curar a ver vamos a ver porque aquí deben estar vivos estos estamos vamos rápido por aquí hay otro que seguramente nos va a perseguir mientras henry no se quiere por allá necesitamos que tengan toda su vida ven henry vamos el fuego creo que no lo hace mucho aquí se necesita más habilidad para yo día que me estoy teniendo en este momento vamos a curar ¿Qué sueño le tira de todo? Aquí con Henry esta parte es fácil, le voy a ver, nos ayuda un montón, pega unos vergajazos Y sin embargo, miren los coñazos que me da Bueno, vamos a ver si Henry dura un poquito más A ver si lo matamos de una vez por todas Estuviste a mi lado todo el tiempo Bueno, no puedo quitar la cinemática, vale Mi verdadero mentor Hay que darle muy fuerte para lo que pasó en la vez anterior que le di varios golpes y se estabilizó y le pude hacer un ataque visceral Pero es rápido, con esta espada además hace unas cosas que abarcan mucho Vamos a ver a ver esto Lo mato muy rápido Y a mi también, me va a matar sus coñazos Hay que tener demasiado time Nooo coño Joda Mierda 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 Está complicado, de verdad. Está bastante complicado. Vamos a meter rápido. Enrique se quedó allá atrás, conmigo de la madre. Calma, si de verdad, calma. Uno solo dentro. No se ve bien, me quedo yo sola. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. No. No. No se ve bien. No, no mueras Enric, necesito de tu ayuda Bueno, ahora es peor porque murió la primera No, 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 no Si me quedo callado es porque estoy concentrado Atrás, 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 atrás Coño, para los lados Bueno, aquí si no nos ayudó mucho Henry Ah, estuviste a mi lado todo el tiempo O sea, me tengo que Escalar toda la ciudad más rica cada vez que muera Vamos, pude, no pude Coño Tengo que curarme Ok ¿Qué es eso que hacen? Ok, cuando haga eso, pendiente Cuando haga esto Eso abarca demasiado espacio Igual que Esto me recuerda a un boss que me costó bastante En la zona de la catedral En la parte alta de la catedral Donde se mata un marciano Y después hay otro boss Bueno, ese me costó bastante De verdad que fue Fue bastante duro Pero bueno, vamos a try Ok De verdad que es de gran ayuda Henry Pero hay que Tratar de que no le peguen tanto Lo que he visto es Que Que parece que Él sigue al último Que le pegó No sé Porque Henry va De una Ve Me está atacando a mí Yo sé lo último que le di Ahora ataca Sí, sí Es el último que ataca Así que Pila, pila, pila Así que hay que aprovechar Cuando le está pegando a Henry O que no le pegue tan duro Nosotros darle Que nos sigan Nos devolvemos Pero así lo estoy haciendo mal Porque ya casi ni tengo vida No, 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 no do´s Yo estoy el último que le pegué y ahí viene por mí Bueno, vamos a darle aquí Vamos Henry Duras Necesito que Henry aguante esta segunda fase No probé la electricidad Vamos a probarla Estuviste a mi lado todo el tiempo Ah, sí, ya No, no, no Para atrás, para atrás Este Henry le desestabiliza rápido Vamos, ataque visceral No, se lo hizo él No, no Si No 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 A Bueno, aquí sí me ayudó bastante gente No, 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 por otra, por otra Coño, que me quede sin esta mina Eso, eso, vamos Otro Si Wow Orientación Bueno Es complicadete 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 Demasiado complicado De regación Me costó Me costó bastante ¿Qué es eso? A ver Vamos a encender Esta lámpara Solo me dio eso Te pone un frasco de sangre aquí así como que Por si te cansáis de llenarte y curate un poquito Joder Buen cazador ¿Has visto el haz de luz? Solo un vistazo Algo pasajero Pero me aferré a él Sumergido en el olor de la sangre Y las bestias No quería saber Lo que era realmente Realmente no quería Esto es Ludwig Se convirtió en bestia Por lo que nos dijo Bueno, ya Ya de quejate ¿Qué nos dio? A ver Orientación Orientación era una Algo de esto Una ¿Cómo se llama esto? Una runa Aumenta el potencial de recuperación Una runa de Carly Descubierta por el viejo cazador Ludwig Junto a la espada sagrada de luz de luna Aumenta la cantidad Perdón Aumenta la cantidad de vida restaurada Al recuperarse Cuando Ludwig cerró sus ojos Vio oscuridad O tal vez la nada Y fue en ese momento Que descubrió los pequeños seres de luz Ludwig estaba seguro De esas hadas juguetonas Y danzantes Que lo guiaban Y le quitaban los miedos Al menos en miedo De una cacería Al menos En medio de una cacería Si, este es Ludwig Se convirtió en bestia Así que bueno ¿Qué hace? Aumenta potencia de recuperación Más 20 O sea Debería recuperar Más rápido La estamina Supongo A ver Yo perdí ecos No había ecos Por aquí ¿Será que los perdí? Ya Yo creo que dejé ecos Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Vamos a matar a este Por si acaso Piedrita De a estas alturas ¿Qué coño vas a hacer En una piedrita? Coño No puede ser Yo tenía 63.000 almas Antes de matar A Ludwig ¿Será que en una de esas Me mató Y no las agarré Coño Sí Tuvo que hacer Bueno Con esto no voy a A subir nada Mira como está Todo esto Desangrentado Todo esto Lo mató Ludwig Bueno A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Vamos a ver Amortagados por la noche Pero con paso firme Colocados por la sangre Pero siempre con la mente clara Orgullo de sus cazadores De la iglesia Las bestias son una maldición Y una maldición Es un grillete Solo ustedes Son las verdaderas almas De la iglesia ¿Quién coño dijo eso? Estoy escuchando cosas Amortagados por la noche Pero con paso firme Colocados por la sangre Pero siempre con la mente clara Orgullo de sus cazadores De la iglesia Las bestias son una maldición Y una maldición Es un grillete Solo ustedes Son las verdaderas almas Bloqueado Bueno Vamos a ver Aquí hay una cosita ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Amortagados por la noche Pero con paso firme Colocados por la noche ¡Oh! ¡Oh! ¡Hue puta! ¡Cuño! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Sedantes Sedantes ¿Por qué coño me dan sedantes? Si me dan sedantes Porque hay Verguitos de esos Que te causan Frenesí Que son más Jodidos que la verde A ver ¿Para dónde vamos? En esas escaleras Por aquí No se puede abrir A ver Nada Entonces Esta puerta Cerrada también Coño Si esta es la que acabo de ver Vamos a ver Trata Ocurísimo Parece que tú Ese vivo Puño de De gratia Puño de gratia Un arma O no es un arma Puño Coño No lo veo No Ah Es para el arma derecha Siempre es una plancha Sonida mía A ver Ah no Un bloque de hierro Con orificios Para los dedos La descomunal Cazadora Simple Gatria Incapaz de manejar Armas de fuego Debería abatir A las bestias Con este trozo De hierro Que provocaba Una fuerte Desestabilización Gracia Era una Cazadora Imponente Y sus impecables Golpes Resultaban Peculiarmente Heroicos No sorprende Que más tarde Esta arma Fuera bautizada En su nombre Claro Un vergasazo Eso Y te mata Parseguilla A ver A ver Bueno Yo creo ¿Cuánto tiempo Llevamos? ¿Qué es esto? Uy Mira esos ojitos Feos Que se ve allá ¿Qué es esto? Ah Son ratas Ratas pero Pegan duro Bloque de piedra De sangre Que cositas Sabiduría del grande Sabiduría del grande Allá hay alguien ¿No? Uh ¿Qué es esto? También tiene una espada De luz Y me va a matar Si no me curo Cúrate 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 Nooo 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 uno, uno solo casi la cago porque le va a hacerle un un parre, pero allá arriba había otra que me atacó o sonidas mías mierda, cinco viales que hacemos, vamos a matarla oh, si está aquí oh, no, 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 ponete aquí, ponete aquí ahí que te va a quedar allá abajo no, 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 hay que esquivar eso hay que esquivar eso porque no tenemos mucha protección al arcano otro, 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 otro maldita joda a ver, pila, no voy a ver otra verga loca por aquí bueno esto va a ser un ascensor no, porque ya está abajo a ver, que hay aquí que entonces no hay nada a ver hay unas escaleras por allá abajo, ¿no? pero bueno, vamos a ver ¿quién será esto? insertar colgante de ojo colgante, ah, lo que agarramos en la catedral al inicio del DLC a ver, a ver, a ver qué pasa qué asco no, no me lleven por favor no tengo que volver porque hay unas escaleras hacia abajo que no sé qué es lo que hay por allá bueno veamos a ver, ah, una lamparita y yo lo que voy a hacer es que voy a volver porque no tengo viales viales que viales del carajo frasco de sangre voy a volver al sueño del cazador a cargar o a comprar un frasco de sangre y bueno bueno gente, lo dejamos aquí matamos a Ludwig un boss bastante bastante duro nos ayudó Henry es muy importante que nos haya ayudado porque solo en la segunda fase sobre todo estaba bastante complicado así que bueno vamos a dejarlo aquí y continuamos aquí después en esta zona que no sé cómo se llama y bueno chao, hasta luego un like un dislike este comentéis y bueno saludos a todos hasta luego y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver